Acá y allá Estudios Hay un hueso Madre ¿Cómo está güey? Sí, es la banda Está buena la banda Échale a ver No, no, no Espérate, espérate porque te voy a explicar Te voy a explicar Siempre te digo Tienes que compartirlo No, no, no Paseando en un racer Ramositos rumbo para la ruta Nunca andas solito Es la que perdona y hagas saludar Es todo el tiempo y corre en la cucharada Ramón Palazamar Buenas tardes Buenas tardes Así ya son todas las introdas Ya se las sabe ¿Quién te asustó? Oye Ramón ¿Qué onda güey? Salúdame loco Yo no te miraba güey Manita ¿Qué rollo Chema? Un abraquito ¿Cómo estás güey? Todo bien güey Tiene rato güey Que no grabo este vato Sí Ya se lo olvido como se graba ¿Eh? ¿Cómo se graba? Con el culo se graba ¿Qué? ¿Vamos a comer Ramón o qué? Esa hambrecita Ramóncito güey ¿A dónde nos vas a necesitar? Esa era de sembrar güey ¿Qué será bueno? Comidita ¿Sabes qué te voy a decir güey? No, 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 no Está todo lo contrario güey Comidita mexicana Acaba de ir al doctor ¿No fuiste al doctor? Sí, le recomendaron Tomé mucha verdura Mucha proteína Digo poca proteína Nada de harina Nada de azúcar ¿Dónde vas? Hey ¿Dónde vas güey? ¿Dónde vas güey? Tengo un chofer güey Mucho gusto Bien Mucho gusto Bien Ahí va contigo mira Ay Ay Mira ¿Te gusta la velocidad Ramón? ¿Conocen algún negocio de comida mexicana? Ya güey, bueno Sí, conozco uno bien bueno por aquí cerca Se llama El Aventurero güey Sí, está bueno ¿No lo han probado? Ah, sí, sí, ya lo probé Yo, ya lo probé Comida mexicana Típica Sí, porque el Ramón ocupa comer algo ahorita con mucha verdura güey Lechuguita Rabanito Mucha verdura Poca harina Y Nada de dulce güey Hijos Abra la puerta güey, pero si no no se baja Ah, está bien Aquí lo tenemos Yo Ramón Como toda una estrella Ya llegamos patrón Patrón, bájese Ayúdenle con la bolsa Ayúdenle con la bolsa Ayúdenle con la bolsa Ayúdenle con la bolsa Ah, las llaves güey, las llaves Las llaves Las llaves, las guardamos aquí o No, está bien Ah, bueno, yo Aquí vamos a cenar patrón Está bien la elección Si le gusta, le parece bien Cocina mexicana El Aventurero Bienvenido para acá güey Restaurantito este Aquí es, aquí es Está 10 de 10 Eh, y los que están ahí Miren ¿Qué dice mi güey? ¿Qué? ¿Qué dice mi estimado? ¿Cómo está el hombre? Vamos a ir para adentro Venga, para el aire Nos estará como de la mesona Aguántela Ok Güey, Ramón Siempre lleven partiendo leyes ¿Va güey? Buenas Buenas tardes Permiso Buenas Buenas tardes ¿Dónde vamos a entrar Ramón? ¿Dónde? Buenas tardes Aquí le voy a poner la mochila ¿Está bien? Está bien Aquí le vas a pedir Ramón El Ramón va a pedir esto Porque es lo nuevo Está bien Ocho tacos Se ve muy bien eso Como nos dijeron Paul Que el Ramón venía para acá Hicieron el pedido de su platillo antes Como Ramón ya fue al doctor Aquí está su bebida Ahorita te van a traer un popote Ramón Es tuya güey ¿Qué vas a comer Ramón? 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 ¿Ya viste? Aquí está la carta Ahí va el avión ¿El avión? ¿El avión? No, no, no ¿El avión? ¿El tricolito? ¿Qué vas a comer aquí? La cueva, la cueva para que entre el avión Se atravesó otro avión Ay, limonada Ramón Igual que tu playera Oiga ¿Eso es de Seviria? 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 De Seviria no tengo, ahora te la debo Oiga, te puedo hacer los tacos de ranchera si gustan Oiga, le recomendó al doctor mucha verdura ¿Qué tiene que le puedo dar así con verdura? ¿Y a todos los tacos dorados? ¿Andale los tacos dorados Ramón? Una flauta de carne de reto cebrada Eso está muy bien Ramón Álense, ¿simo Ramón? ¿Simo? No, no, no quiere No quiere Una ensalada de col morada Oye Ramón Con hechugas misas orgánicas alguna Eso suena bien Ramón Vamos a ver Si oiga, traigale eso Ramón Ya se lo traemos Una ensalada Ya Ramón, una ensalada Es que Esos son dos peces Sope de carne de salada Dame una de esas ¿Un sope de carne de salada? Dos Dos Dos, una lavada ¿Mate? Una salada y una de la lavada ¿Una de la lavada? Ya está ¿Hay ensalada siempre nuevo? No Y come ensalada ¿Es lo que ocupas comer, mijo? Sí ¿Le marco al doctor, güey, o no? Sí, güey No hay caballo ¿Eh? No hay que decirle que no quiere, güey Elvis mamón al doctor ¿Le marco al doctor o no, güey? No hay portugués Ramón, güey Ahora yo digo que el primero que tomen sea Ramón Algo bien lo que sea ¡Ay, Ramoncito! ¡Ay, mi pa! Eh, güey, se ve chico por mi levas tan grande, güey ¡Vamos, güey! ¿Qué tal? Piña ¡Ahí va el avión, eh, güey! ¡Ahí va el avión, ahí va el avión! ¡Nieee! 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 ¡No, no, no! ¡Pruébala! ¡Pruébala! Está bien rica, Ramón ¿Por qué ahora quieres probar? No Vamos a ver con el Ramón ni frutas ni verduras le hemos olvidado mira, mira, mira prueba la pa esta rica ay mi hijito que te llego mira su pesito lo puedo probar Ramon? un pedacito no mas esta ahogando mira tiene un hueso puta madre como esta wey? que rollo que rollo como le hizo? que rollo pa Pal! a ver como hace el perro Ramon? salvaje perro o elomos? alomos arm wow Sergio Ramon es cierto boludo mas no lo puede así lo vas a meter ahí el button Póntelo. Mira. Rápido, una, dos, eso. Un grito de Ramón, un grito de mariachi. Espera, hay un grito de Ramón. Al paul. Hay un grito al paul. No, grito, verga. Vamos, acá. Primicia de Ramón va a lanzar su carrera como mariachi. A tu madre. Hoy te va a llegar el traje de mariachi, se lo mandamos a pedir también. Te lo vas a medir. Así, acuérdate. Ahí está. Qué bien te ves de escaramuza, Ramón. Somos una pareja de charros, aquí está. Aquí está mi pareja, somos dos charros. Yo llevo casado con esta señora. Eh. Yo llevo casado con esta señora, 23 años. Hemos tenido 14 hijos. Mira. Tripita. Y así se pone, está embarazada. Ahí se pone cuando está embarazada. ¿Qué? Eh, ya deje de grabar, loco. No estoy grabando. No estoy grabando, wey. Nomás estoy deteniendo el teléfono. No estoy grabando, wey. No estoy grabando nada, wey. No estoy grabando nada, wey. Si no estoy grabando nada yo, wey. Eh. Eh, deje de grabarle al niño, ya. Eh. Deje de grabarle al niño, wey. Tres de set. Tres de set. Tres de set. Tres de set. Hay gente, wey. Qué tal estuvo la comida? ¿Ya terminaste? Sí. Saluda a la gente ahí, Ramón. Saluda a la gente ahí. Ramón, dame bien. Vamos, ay su agua. Nos vemos en el Lonely. Gato. Nos vemos en el Lonely. Gato, madre, tú. Dile. Eh, eh, eh. Mira. Se vienen cosas nuevas. Gato, gato. ¿Cómo le dijiste? Gato. Eh, eh, eh. Echa la verga, loco. Ramón. Es preferible que te comas la hamburguesa esa. Un trajito, wey. Echa la verga, vienes tú. Viene el COVID en la verga. Echa la verga. Ya no existe el COVID. No, 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 no. Dígate, madre. Espérate, espérate. Te voy a explicar. Te voy a explicar. No, no, no. Te voy a explicar. Echa la verga. Siempre te digo, hey, tienes que compartirlo. ¿Cómo te vas? No, no, no. Vamos a hacer el coche, larga. Como coche. ¿Cómo hacen los coches, Ramón? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo hacen los coches? Tienes que aprender a compartirlo, loco. A verga, loco, loco, loco. Tienes que compro uno de los combates. No, no, no. ¿Qué te va? Ven, Ramón, tenle espada, wey. No, 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 no. 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 Como coche, larga. ¿Cómo haces? Ramón, ¿donde vas? Mira. Mira Ramón. El pulmón Escúchame Tú puedes Ramón, tú puedes Tú puedes Ramón A la va a limpiarte A la va a limpiarte Ey por no tiene punta esa madre Ey no Ramón Te pone bien cínico A la va a limpiarte A la va a limpiarte A la va a limpiarte con limón ¿A la va a limpiarte? Igual Es para ti Ramón ¿Tienes que comer fruta Ramón? ¿Juguito verde? A la va a limpiarte Ramón Esta bebida Es especialmente se llama Ramón de Luz ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Es para el rolo Es para que te lo tomes Está muy sano Ramón de Luz Tengo un punto que aclarar La gente no sabe Porque casi no sale a cámara Pero toda esa verdura y fruta Que el Ramón no quiere Se la come el paul El paul es físico-culturista Gracias a eso El paul El paul está Tronadísimo Toda la verdura que Ramón deshecha Va para el paul No salga todo Y luego Van a pensar que es un programa fitness ¿Este es el otro Ramón? No ¿No? Ramón, ¿te hablan, güey? Escoge uno Escoge uno Te lo manda el patrón Escoge uno, güey Escoge uno, Ramón ¿Cuál te gusta más? Agokú, 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 Agokú Agokú, Agokú Agokú, Agokú ¡Ey! ¿Eh? ¿Cómo se dice? Gracias Gracias, señorita Dale la mano a la muchacha Dale la mano a la muchacha No, le voy a hacer con la mujer Ah, le voy a hacer con la mujer, güey Le voy a hacer con la mujer Ramón Dale un beso No, señor Le voy a hacer con la mujer ¿Ya quedó, Ramón? ¿Cómo quedaste? ¿A gusto? ¿Todo bien, Ramón? ¿Tú hiciste algo? No ¿Todo bien? ¿Postrecitos, nada? No, no ¿No quieres postre? ¿Seguro? No ¿Qué bueno? ¿Un platito de fruta o algo? No Nada ¿Adiós? Ramón, ¿qué hablas, güey? No, no ¿No quieres postre? Adiós Sí Sí ¿Voy Ramón? ¿Quién es? ¿Ves Ramón? 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 Nomás que el Ramón cambia foto por nuestro escriptor en YouTube Ya, ya lo seguimos A ver, a ver No traigo datos Ahí Siempre te lo explico en el Facebook Abrázala, güey ¿Para dónde volteamos? Vale Vale Vámonos Ja, 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 ya español viejo Ja, 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 ja Pero, ¿tienes la cara? Está recorto de ahí, güey Como nada ¿Vos te quieres postre? Sí Ya, si no te me diré ¿Dónde fue? Ríete Ramón, ríete Ramón Ríete, güey Ríete, güey Ponte Ay, 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 ay ay ¿En el lado Mercia? Colúmpiate Ramón Espérate para tomar tu vida ahí columpiando No, mentira pa Listo, vámonos Ahí quedó Oye amor, y te voy a regañar Ay, yo me voy a cobrar Ah, ok, para mandarse la misa Es tu fan número uno No, no, dale un abrazo primero Ah, yo pensé que me dejan que no tocar No, no, no Juele la panza para que le de suerte Ay Dios, me quema para el Buda El loco Yama Sale Vamos Ramón Dile adiós aquí a la gente del video Ramón Diles adiós Diles que se suscriban a tu canal Diles pues Dale, dale, dale Va a llegar al millón Ramoncita y yo Que te sigan en Tik Tok En Instagram Youtube ya Que te sigan en Instagram Y en Facebook Y en Youtube Dale pues, al rato Dale pues No señorito ¿Y tú qué haces? No electricity Soy No No No